Bueno, ya que hemos usado el grano, el garbanzo, la vizuela y la verdura, le vamos a la carne, en un pedazo y bueno, un poquito de cocino de tapar, un poquito de cocino de tapar, un poco de cocino, y vamos a hallar la morcilla y el chorizo, ¿vale? Venga, desde un principio, ahora la vamos a rellenar de agua, bueno, se me olvidaba, le he añadido también la manita de cerdo, una vez que ya tenemos las ollas llenas de agua, pues la ponemos al fuego, la ponemos a un fuego alto, para que empiece a hervir y lo bajamos un poquito, una vez que empieza a hervir todo el tema, empezaremos a escumar, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya hemos usado la sal, unas dos cucharadas de café de sal, le vamos a picar, le vamos a picar el ajo, así de trocito, y esto pues se hace lo quitamos, y eso es, con unos clas dientes de ajo, este es el fajado que le vamos a la berza, una vez que está espumada, a la berza, unos tres dientes de ajo, para darle un saco exquisito a esto, le damos un poquito ahí, le vamos a la sal y no salta, ¿entiendes?, por este orden, ya no se cae, no se cae ninguna, ya no, la sal y no salta, las vamos a la sal y no se cae ninguna, la sal. Ahora le vamos a llame, ahora le vamos a llame, el comino, el oregano, también, lo llame, fuera, para dentro, ¡oh, oh! y vamos masacando regresamos el aceite y vamos removiendo todo y vamos masacadito y por ultimo vamos a reservar el pimiento muy bien lo reservamos hasta que este espumado es la versa ahí tenemos todos los ingredientes porque primero espumamos la versa y le echamos los ingredientes porque si antes espumamos con los ingredientes se lleva todos los ingredientes del majao entonces no nos conviene porque se le va el sabor y con este majao pues entonces pues empacamos la y ya ponemos el tipo esto es canina en rama es bueno bueno vamos a reservar esto bueno pues ya lo vamos a añadiendo lo que es la especie la he espumado bastante dos o tres vasos de espuma y llevamos esa del majao y la del majao vale todo este poquito a poco con lo que huele no huele bien esta igualmente la versa bajará un poquito cuando cuando me resa un poquito aquí bajará porque la lectura y eso bajará un poquito y ya hace un raro vale como es una versa tan grande pues el tiempo lo tengo que calcular ya se lo diré yo al final y además tenéis en en la descripción del video abajo tenéis la receta completa para que se la descarguéis en PDF nada más que tenéis que picarle y descargarla y ahí vienen todos los pasos a seguir los tiempos todos la cantidad de verduras de carne de todo vale fíjate esto como está estáis viendo seguramente bajaré ahora todo todo esto eh taparé de poquito a poco bueno como va a salir esto uuuh mira 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 todo esto ya le diga que es el tiempo vale venga ya nos vemos cuando esté terminando bueno pues aquí está el resultado está que quita todo el sentido jajaja que pedazo de berza y os lo vamos a comer bueno pues lo que os digo es una cosa de que suscribáis en el canal que abajo tendréis tendréis la receta completa le picáis abajo de la descripción del vídeo le picáis y tendréis la receta descargada la descargáis en pdf y todos los pasos está que quita todo el sentido bueno venga venga ya para la semana que viene le haré otras recetas de esta gronecita venga venga venga